A grabar, como les dije hace un ratito en la clase de hoy vamos a ver problemas de manometría, básicamente vamos a resolver un problema que es el siguiente. Un estanque cilíndrico, como se muestra en la figura, con una tapa hemisférica, contiene un líquido volátil y su vapor, ya, el fluido tiene una gravedad específica de 0,8 y la densidad del vapor es despreciable. La presión de vapor absoluta en el estanque es de 120 kilopascales y la presión barométrica es de 101 kilopascales y nos piden determinar primero la medida de presión en el manómetro de esfera, que es esta pelotita que aparece hoy. Es esta circunferencia que aparece acá y también nos piden calcular la altura, esta altura, en el manómetro NUD. Este es un problema muy típico de manometría, bueno uno lo puede complicar todo lo que quiera, pero algunas cosas que tenemos que rescatar del enunciado y que son conocimientos previos que ustedes deben manejar. La gravedad específica, la gravedad específica, si ustedes lo recuerdan, se define como una gravedad relativa. Specific gravity es igual a la densidad de un fluido versus una densidad de referencia. Nosotros solemos utilizar la densidad del agua a 4 grados Celsius, es decir, nuestro rho asterisco es igual a 1000, estamos con sistema internacional, kilogramos por metro cúbico. Ya en el sistema inglés eso es 62,4, ya esa es la densidad de libra masa por pie cúbico. Ahora, un dato súper importante es que nos dicen que la densidad del vapor es despreciable. Nosotros hemos aprendido, cierto, que cuando nosotros tenemos un fluido, la presión en el fluido aumenta conforme aumenta la profundidad. Eso pasa en los fluidos líquidos principalmente, en los gases, por otra parte, al decir que su densidad es despreciable y eso es así, nosotros podríamos considerar que en todo este espacio de vapor, independiente de si estamos en este punto arriba o acá o justo sobre la superficie del líquido, la presión es la misma. Ya en gases, debido a que la densidad es despreciable, podemos considerar que en todo el volumen que lo contiene, la presión es la misma. En líquidos, por otra parte, aprendimos por hidrostática que la presión aumenta con la profundidad. Otro dato relevante del enunciado, la presión absoluta en el estanque es de 120 kilopascales, que quiere decir que si yo me ubico justo en la interfase vapor líquido, la presión va a ser 120 kilopascales. Ya, eso es lo, y bueno, y aquí arriba también. Pero nos importa que este dato es conocido. Y la presión barométrica es 101 kilopascales. ¿Ustedes recuerdan lo que es la presión barométrica? Nosotros trabajamos con presiones manométricas, barométricas, absolutas, relativas. ¿Recuerda alguno que es la presión barométrica? ¿La presión en un punto? Ya. ¿En la que uno se mide? ¿El interior del estanque podría ser, no? No. La presión barométrica es la presión atmosférica. Ya, el barómetro es una especie particular de barómetros que lo que hace es medir la presión atmosférica. Ya, entonces cuando hablamos de presión barométrica, hablamos de la presión atmosférica en ese lugar. ¿Sí? Bien. Nos dice, determina la medida de presión del manómetro de esfera. Entonces, lo que nos están pidiendo, si yo hago un zoom en este dibujo, que no sé si se ve tan claro, nos dicen que queremos calcular la presión en este punto. Justo en este punto. ¿Ya? Ah, otra cosa irrelevante. Nosotros aprendimos en fenómenos de transporte, y solo voy a escribir la ecuación porque eso ya lo aprendimos en fenómenos de transporte, que yo puedo, para un mismo fluido, expresar la ecuación. La presión en un punto uno menos la presión en un punto dos va a ser igual a la densidad del fluido por la aceleración de gravedad por la posición a la cual la presión es P2 menos la posición a la cual la presión es P1. Esto en el eje Z, ¿cierto? En un eje vertical. Y esto ustedes lo aprendieron en fenómenos de transporte, y quizás antes incluso. Entonces, yo simplemente voy a ocupar esa ecuación, esa es mi ecuación que es válida entre dos puntos de un mismo fluido. ¿Ya? Bien. Entonces, para yo poder calcular la presión del manómetro de esfera, lo que tengo que hacer es darme dos puntos que me permitan conocer distancias y conocer presiones. ¿Ya? Y aquí es súper fácil porque nos vamos a definir este punto que está justo en la superficie líquido-vapor y este punto que está justo a la altura del manómetro, de este manómetro de esfera. Ojo que cuando nosotros utilizamos manómetros de esfera en tanques de gas, da lo mismo la posición a la que yo defina esta altura, porque dentro de un estanque con gas, la presión es la misma en todos lados. Sin embargo, cuando yo quiero medir la presión del líquido, es importante la posición del manómetro de esfera dentro de este sistema. ¿Ya? Entonces, vamos a definir un punto B acá y un punto A acá. ¿Les parece bien? Ya, yo espero que esto sea más o menos sencillo para ustedes. Vamos a decir que la presión en A menos la presión en B va a ser igual a la densidad del líquido, que creo que era agua, ¿cierto? La densidad del líquido. Es un líquido volátil, no, es un líquido cuya nos da la densidad específica, o sea, la gravedad específica. Entonces, va a ser el Rho del fluido, le voy a poner F por ahora, por G, por la altura en el punto B menos la altura en el punto A. ¿Ya? Conocemos la presión en el punto B, y esa presión es una presión absoluta, ¿cierto? Presión de vapor absoluta. Y es 120 pascales. ¿Qué nos va a decir esto entonces? Que nosotros vamos a calcular una presión absoluta en el punto A. ¿Ya? Eh, voy a despejar que la presión absoluta en el punto A es igual a la presión absoluta en el punto B menos. Vamos a ocupar aquí el SG, que es la gravedad específica, por la densidad del agua, por G, y por ZB menos ZA, que es básicamente un metro. ¿Ya? Eh, ya lo voy a seguir anotando, ZB menos ZA. Y ahora voy a hacer el reemplazo de unidades, porque esta es una presión absoluta. Ya, la presión en A entonces va a ser igual a la presión en B, 120 kilopascales, lo voy a dejar en pascales para hacer más fácil el cálculo. 10 elevado a 3 pascales, menos la gravedad específica de este fluido, nos dijeron que era 0,8, ¿cierto? 0,8 por la densidad del agua, que es 1.000 kilogramos por metro cúbico, por la aceleración de gravedad, que es 9,8 metros partido en segundo cuadrado, y por esta distancia, ZB menos ZA, que es 1 metro. Y es 1 metro positivo porque la altura B es mayor que la altura en A. Ya, 1 metro. Si se fijan, aquí, entre estas unidades, kilogramos por metro partido en segundo cuadrado, tenemos un newton, y abajo nos queda metro cuadrado, es decir, pascales. Entonces, esta es una ecuación donde estamos sumando pascales con pascales. No sé si alguien puede hacer el cálculo. ¿Qué es lo que pasa? 127.840 127.840 Sí, a mí me dio otra cosa. ¿Alguien más? 112.160 Sí, eso mismo. ¿Y qué unidades tienes eso? Pascales. Pascales. Pascales, perfecto. Ahora, recuerden, esto es una presión absoluta. ¿Y por qué yo sé que es una presión absoluta? Porque la estuve comparando con otra presión absoluta. Sin embargo, los manómetros siempre entregan una medición de presión relativa. Y nosotros sabemos que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Eso es algo que sabemos y que aprendimos en el curso, en cursos anteriores, en particular uno de tantos fenómenos de transporte. Por lo tanto, si yo quiero calcular la presión manométrica en base a la presión absoluta, mi presión manométrica va a ser igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Entonces, ahora esta presión absoluta la podríamos escribir en pascales para poder relacionarla con esa presión barométrica que es 101 kilopascales. Entonces, la presión manométrica va a ser igual a 112,16 kilopascales menos la presión atmosférica que era 101, ¿cierto? Menos 101 kilopascales. Y entonces, esto nos queda... ¿Cuánto les da a ustedes? ¿Cuánto les da a ustedes? 11,16. Sí, a mí me dio exactamente eso. Entonces, la presión que mide ese manómetro... ¿Cómo se llama? Manómetro... Se me olvidó. Manómetro de esfera. Es... Perdón, 11,16 kilopascales. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, profesor. Resolvamos entonces ahora la otra parte, que dice, determine la altura de mercurio en el manómetro en U. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Podemos, nuevamente, darnos de manera, comillas, inteligente, dos puntos de este sistema y aplicar nuevamente esta ecuación de manometría. Por Pascal, nosotros sabemos que para una misma altura la presión es la misma. Entonces, así como conocemos la presión en el punto A, ya sea absoluto o relativa, como conocemos la presión en el punto A, en este punto también lo conocemos. Justo en la interfase entre el mercurio y el líquido es la presión A, es exactamente la misma presión. Y aquí, en la interfase, como esto está abierto a la atmósfera, tenemos también la presión en la interfase mercurio-aire. Entonces, vamos a ocupar esos dos puntos como nuestros puntos estratégicos para poder medir esa altura. Le voy a llamar a esto punto C y a este otro punto D, que son justo las interfaces de este manómetro de mercurio. Lo voy a dibujar más abajo. Básicamente. Tenemos esa situación, ¿cierto? Aquí dijimos que íbamos a marcarlo. Vamos a ubicar el punto C y acá el punto D, ¿cierto? Y lo que nos están preguntando es esta diferencia de alturas. Independiente de qué tan extensa es esta columna, solamente nos interesa esta variación entre el punto C y el D. ¿Ya? Nuevamente, les recuerdo que nuestra ecuación es, y la voy a escribir ahora en términos de C y D, la presión en C menos la presión en D, va a ser igual al Rho del fluido que está entre esos dos puntos, el G y la diferencia de alturas, el G y la diferencia de alturas, Z en el punto D menos Z en el punto C, ¿sí? Importante es que, nuevamente, esta ecuación se aplica para un único fluido. Si ustedes tienen distintos fluidos, se aplica esta misma ecuación entre los puntos donde esté el determinado fluido, y después se hace una suma o una resta, ¿ya? Sí, quizás no fue, no importa. Ya. Tenemos información sobre la presión en el punto C, ¿cierto? Que es esta presión en el punto A, presión absoluta. Tenemos presión en el punto D, que es la presión atmosférica. Tenemos el Rho, ¿cierto? Porque esto es mercurio. Y si bien no lo entregan en el enunciado, nosotros sabemos que la densidad del mercurio es 13.600 kilogramos por metro cúbico. Conocemos G, y ZD menos ZC es básicamente H. Por lo tanto, H yo lo voy a poder calcular como la presión en el punto C menos la presión en el punto D, importante. Que ambas sean presiones absolutas, dividido en Rho por G, ¿cierto? Y ahora podemos reemplazar la información que tenemos de manera súper directa, sencilla. La presión en el punto C es la presión en el punto A, que era 112,16 kilopascales. 112,16 kilopascales. Menos la presión en el punto D, que es la presión atmosférica o barométrica, que era 101 kilopascales. Ahí está. 101 kilopascales. Dividido en Rho, que es 13.600 kilogramos por metro cúbico, y multiplicado por G, que es 9,8 metros partido en segundo cuadrado. Ojo que, acá vamos a tener que hacer un cambio de unidades, lo voy a anotar a la izquierda, para que el resultado me den metros. ¿Por qué? Porque aquí estoy trabajando en kilopascales, y aquí estoy trabajando en pascales, básicamente. Entonces, sabemos que un kilopascal equivale a 10 elevado a 3 pascales, y ahí sí, el resultado, como estoy trabajando en MKS, metros, kilogramos y segundos, el resultado me va a dar en metros. Entonces, lo podemos calcular. No sé cuánto les dio a ustedes. A mí me da 0,08 metros. Y esa es la razón también por la que uno utiliza mercurio en los manómetros, porque como tiene un peso específico, una gravedad específica, tan grande, perdón, es una gravedad específica, una densidad tan grande, nos permite que las alturas que se midan son más pequeñitas, y entonces el instrumento con el que nosotros trabajamos puede ser más pequeñito. Si esto fuera un manómetro de agua, nos habría dado 13,6 veces más grande, o algo así, la altura. Eso, no sé si queda alguna duda. Pero era el segundo, pero era el segundo y salía en bar. En bar, ya. Había que encontrar la diferencia de presión entre el punto A y punto B. y bueno, no sabía si era un gas o era un gas, porque tenía la unidad de bar, entonces era presión. No sé si quiere que después le muestre después de clase o... Pucha, sería bueno que lo viéramos ahora, pero probablemente está aquí. ¿Uno de estos? ¿O no? No, 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 no. No era de los que teníamos que hacer nosotros. Ah, ya. Esa guía que... Ya, perfecto. Ya sé qué es. Es una guía que subió el profe Jorge. Yo no la hice. Es como el... ¿Cuánto se llama? La evaluación formativa. Sí. Sí. Ya. Si quieres la podemos revisar después. Ya. Porque no lo he resuelto. Y tampoco tengo para proyectarlo porque no... Ya, perfecto. No tengo el enunciado, no más. ¿Sí? Sí. Ya, pero... Si tuvieras como algo más concreto yo te puedo ayudar, pero... No, no es eso. Ah, ya. Es que es súper sencillo siempre uno... Esta es la ecuación que uno ocupa todo el rato. A ver si tengo aquí... Ah, este es bonito. Me gustaría mostrárselo. Sí, voy a aprovechar porque este me gusta mucho porque tiene dos fluidos y se trabaja con los dos fluidos. Voy a borrar acá. Voy a ocupar una goma más grande. Ya. Y aquí lo que piden es la diferencia de presión entre el punto A y el punto B. Ya, se conectan dos tuberías a un manómetro. Este manómetro NU, según se muestra en la figura, y se determina la diferencia de presión de PA y PB que hay una tubería A y una tubería B. Entonces, lo que yo les decía, uno puede aplicar esta ecuación, pero por fluido. Entonces, para poder conocer la presión entre el punto A y el punto B, tenemos que darnos otros puntos que aquí va a ser un punto C y acá un punto D. Ya, y entonces ahí podemos, comillas, jugar con los dos fluidos. ¿Qué es lo que se hace? Primero voy a escribir la diferencia de presión entre el punto A y el punto C. Y eso es igual a Rho del agua, en este caso, por G, por la diferencia de alturas entre el punto A y el punto C. Perdón, entre el punto C y el punto A. Me va a dar algo negativo. Por facilidad, a este le voy a llamar H1 y a este le voy a llamar H2, porque a mí me gusta trabajar con álgebra y a este otro le vamos a llamar H3. Ya, entonces, la diferencia de alturas entre, y aquí es importante notar que cuando yo hago la diferencia de alturas, doy vuelta estos subíndices, ya, entonces sería ZC menos ZA. Y ZC menos ZA es un número negativo. Y le vamos a colocar menos ahí, y sería la suma de H1 más H2. Luego voy a aplicar esta misma ecuación, pero para el mercurio. Y va a ser la diferencia de presión en el punto C y el punto D, ¿cierto? Estoy mirando solo el mercurio, no, bueno, no es mercurio, es un fluido manométrico en realidad. Ya, y si se fijan, aquí estoy considerando que después estas las voy a sumar, y entonces este PC se va a ir con este PC. Los voy anotando de esa forma. Ya, y esto es igual a un SG, que es el único, por el Rho del Agua por G, y la diferencia de alturas entre el punto D y el punto C. Esa es una altura positiva, que sería H1. Luego, finalmente, escribo la relación entre la presión D y la presión B. Y aquí de nuevo tengo agua, Rho del Agua por G, y la diferencia de alturas entre el punto B y el punto D. B menos D. B está más abajo, entonces esto va a ser negativo. Y va a ser básicamente H3, ¿cierto? H3 menos H1. ¿Lo ven? Sí, no sé si lo logran ver. Esa diferencia de alturas entre el punto B y el punto C es negativa, y es H3, que es toda esta distancia. Menos H3 menos, perdón, menos H2, ¿cierto? Si no, estoy puroleseando. Es menos H2. Ya, y ahora simplemente sumo estos dos. Se me va a PC, se me va a PD, y tengo la presión en el punto A menos la presión en el punto B. Va a ser igual a, si se fijan, puedo factorizar por la densidad del agua por G. Densidad del agua por G. Factor D. Arriba menos H1 menos H2. Después sumo este, que es más Sg por H1. Y luego sumo esto, que sería menos H3 más H2. Y entonces se me van los H2. Y me queda todo el resto. Y la diferencia de presiones entre el punto A y el punto B es básicamente, ro del agua por G, factor D. Voy a colocar primero el SgH1 menos H1 menos H3. Y si ustedes resuelven eso, les va a dar esa diferencia de presiones. ¿Alguna duda? No, profe. Súper. Con eso entonces terminamos esta clase introductoria o recordatoria de manometría. Y nos damos un descanso de 10 minutos. Sin embargo, ya pueden empezar a trabajar en el taller. ¿Profe? Dígame. Podría poner un poquito el ejercicio anterior para...